hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal vamos a darle que es lo más importante hoy es un día feliz para los amantes del gaming decir destro porque oficialmente se ha hecho por fin la compra que muchos habíamos esperado microsoft es dueño de activision y no sólo va a ser dueño ya o al fin de call of duty no ya se ha hecho por fin la compra oficialmente activision es dueño de call of duty bueno como ustedes saben lo primero que va a pasar con call of duty es call of duty en game pass call of duty un juego de la nube call of duty en nintendo regresando desde su último lanzamiento que fue el call of duty ghost y son dueños de warsaw mobile esto da hincapié a que los estudios desarrolladores mejoren completamente todo el aspecto posible son muy buenas noticias porque warsaw mobile va a mejorar incluso puede que como hay mejore así que son excelentes noticias para los amantes del juego de call of duty no sólo carlos últimamente va a terminar siendo dueño microsoft porque no no sólo de esos son son dueños sino van a ser dueños oficialmente también de lo que es crash y en el día de hoy por fin ya podemos decir de que también van a ser dueños de diablo también de otros juegos pero obviamente la saga más importante que ha comprado al tener microsoft activision es call of duty lo más importante tiene todos los estudios desarrolladores de dispositivos móviles estas son muy buenas noticias como ustedes saben phil spencer y microsoft en general dijeron que querían entrar al mundo del ámbito móvil y esto para ustedes señores y para todos nosotros es muy bueno porque nos da más hincapié de lo que se va a venir de juegos triple a quien iba a decir de que una de las mejores entregas de shooter call of duty y de estar con una de los shooters más revolucionarios de la época y lo ojalá como quieran decir yo le digo a lo loco pero ustedes son mamadores así que las cosas como son bueno y pues nos han despertado con este poderoso anuncio que es básicamente activision anunciando todo lo que tiene y si todos estos juegos y más tiene actualmente en su propiedad microsoft o expo como quieran decirle y es que teniendo este juegazo con el poderoso hilo y teniendo obviamente todos los estudios desarrolladores puede que sea por un topar un estudio desarrollador meter un halo mobile y es que lo veo muy fuerte quiero decir de que los dueños del starfield y van a tener también el caso de ti los overwatch y muchas cosas más como el diablo y es que hoy nos han anunciado con este pedazo de trailer lo que es oficialmente la avenida del propio obviamente activision a lo que es oficialmente microsoft me alegro mucho porque honestamente sé de que esto va para bien o sea es una noticia brutal es como el renacer de call of duty y qué casualidad de la vida y lo tengo que decir así que mother warfare 3 está haciendo un juegazo está teniendo críticas muy relevantes con la nueva implementación que ha metido desde que se supo que microsoft este año iba a terminar por comprar oficialmente activision algo me dice de que microsoft ha metido un poquito de mano explicándoles diciendo de que tenían que tener un control de calidad alto o mediáticamente estable en el cual por lo menos hacer feliz a la propia comunidad bueno en fin microsoft oficialmente y lo podemos decir de esta manera pues ya es dueño de activision se lleva a blizzard se lleva aquí y muchas compañías y estudios desarrolladores nuevos así que sí señores tenía decir lo de muchos años que íbamos a tener en una misma compañía juegos como doom como diablo call of duty halo en la misma compañía y también no hay que estimar en muchas cosas más pero lo que se viene de xbox es buenísimo el comunicado que dijeron ellos no necesita ser el favoritismo de una consola la importancia es que todos podamos jugar en cualquier consola o dispositivo móvil e incluso pc y esto es brutal se viene cositas señores microsoft la salvación oficial de todos los juegos que ha adquirido y se viene una muy buena época para el gaming más que todo sabiendo de que lo va a tener game pass juego en la nube en switch en play obviamente pero todos vamos a decir la verdad preferimos microsoft por muchas razones y esa razón obviamente al día de hoy es que pues no te va a costar casi nada tener esa oportunidad en microsoft ahora te explico el game pass no cuesta mucho jugar el juego la nube tampoco va a costarte mucho vas a poder guardar los call of duty en game pass por un precio módico y vas a tener todavía muchos juegos más esto para la gente de consola para la gente de pc viene súper bien además de eso war su mobile va a tener un control de calidad brutal por parte de microsoft cosa que eso es una de las mejores noticias que podemos tener con mobile pueda que todo mejore para la gente de dispositivos móviles y espero de que eliminen todos los aspectos posibles del sistema de loot boxes lo que es la gente de microsoft y que se establezcan en un punto llamado precios fijos si vamos a poner microtransacciones que no sean tan excesivas que no sean tan degeneradas y nos vamos por ello como los que al día de hoy guardo no sólo tenemos lotes y listo veremos qué pasa actualmente lo importante es de que phil spencer es la cabeza de xbox le han dado hincapié para poder adquirir obviamente activición porque fue obviamente phil spencer es la idea y le ha salido muy bien ha tenido todo el respaldo de xbox y microsoft sin problema alguno y ahora vamos a ver qué pasa con los juegos de dispositivos móviles porque no crean yo no descarto que tengamos juegos de dispositivos móviles nuevos teniendo en cuenta de que ya activision por fin lo ha agarrado microsoft entonces esos estudios desarrolladores de dispositivos móviles y todos los estudios en general que han añadido y que se han desarrollado por parte de activision con lo que es caro duty creo que va a salir a mayor esa cuenta de dinero la cuenta oficialmente de microsoft es demasiado grande es una de las más altas a nivel mundial incluso mayor que la de apple lo que quiere decir de que si vamos con todo y que microsoft sabe lo bueno que está haciendo y todo lo que se va a implementar en todos los juegos lo importante aquí nosotros obviamente la mayoría que estamos acá somos jugadores de carluti pero sé que más de algunos jugarán muchísimos juegos y variantes al día de hoy cosa que me parece perfecto y ya te digo que con eso tenemos muy buenas noticias para todo lo que se viene y todo lo que abarca actualmente el propio cuarzo no va a él que si todos los call of duty que si la saga general en fin se vienen cambios y cambios muy buenos y relevantes cosa que me parece perfecto y es que de aquí lo hemos visualizado en todos los aspectos posibles del mismo lo que nos da a entender lo que se viene lo que quieren traer y lo que van a demostrar oficialmente en lo que es call of duty se vienen cosas señores y esto es una buena noticia algo que hemos estado esperando por mucho tiempo y es que por fin vas a tener la oportunidad de jugar call of duty donde sea cuando sea en cualquier plataforma que sea e incluso más juegos me decir de esto aunque no me corra para eso vas a tener el sistema de la nube sólo va a tener que tener un sistema de internet un poco más estable teniendo en cuenta de que por ejemplo en envidia vas a poder jugar juegos de alta calidad sin problema alguno o incluso que vas a poder darte el gusto de jugar en tu consola nintendo que si en xbox o game pass o en pc o incluso en dispositivos móviles con una mayor tasa de optimización y obviamente mejoras implementadas es algo del cual tenemos que hablar que es muy importante dentro del mismo bueno podemos decirlo de esta manera muy feliz de que obviamente por fin se haya concretado la compra microsoft por fin finaliza la compra de activision se vienen buenos tiempos para todos los gamers al día de hoy guard su móvil está más que salvado y pues cabe decirlo y cabe destacarlo gracias phil spencer por unir completamente siempre a los gamers que como se nota crack que a ti te gusta jugar demasiado y que vale completamente la pena en fin gracias de phil y gracias a la comunidad gaming porque hoy es un gran día que se debe celebrar porque microsoft ha hecho oficial la compra de obviamente activision en fin nos vemos en el siguiente vídeo del canal muchas gracias por el apoyo adiós